Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Empezamos con los videos de expareja, segunda quincena de junio. En este caso te tocó a vos, Tauro. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Vamos a sacar primero la gema para tu quincena, Tauro. A ver qué energía, qué gema, qué mensaje. Para usar también como oráculo, como piedra de la suerte, o que conectes con tus chakras, con tu yoga, con tu meditación. Número también, para estar en sena, signo, elemento. Elemento aire, la amazonita. Ahora te lo voy a explicar. Acá se ve bien cómo es la posición de yoga. El chakra, trabajar, el celeste, el azul. El número 3, amazonita. Ahora te lo cuento. Te explico. Número 3, obviamente. Si suena con tu vida para esta quincena. Si tenés una amazonita en tu casa, bueno, puedes usarla como talismán. La pones en la ropa, en la cartera, o bueno, o una petición que quieras hacer también. Lo que dice esta gema de aire, ¿sí? La astrología es Mercurio. Mensaje. Estamos pasando por un periodo de transformación, tanto física como psíquica. El cambio es necesario. ¿Bien? Esto es un mensaje para vos, que sos signo Tauro. Sol, Luna, Ascendente, Venus. ¿Bien? Ok. Mensaje. Muy bien. Tema de meditación. Meditemos sobre nuestra autoestima. Ok. Poderes de la gema. Infunde valor y determinación. Así que si tenés que pasar por alguna situación donde tenés que tomar una decisión, o querés que esta gema te acompañe, bueno, acá tenés tu gema de esta quincena Tauro Amazonita. Ok. La dejo acá para que la veas. No podés dibujar en un papel, copiar el nombre simplemente. Complemente con las características que te acabo de decir. Muy bien. Seguimos desplegando la lectura. Vamos a usar los arcanos mayores Raider White Rosa Cruz. Ahora esta quincena. Dejamos descansando las egipcias un poco. Bien, ahí ya salió que siente. ¿Qué piensa la transformación? Salió. Muy conectada tu gema con la lectura. Y los enamorados Acción de Tauro. Bien. Vamos a desplegar con Raider White Holograma y después sacamos Consejo Ojo Zen. Primero cortamos. Ya están súper, súper mezcladas. ¿Qué siente? Vamos a correr un poco para atrás en un ratito, así se ven bien las cartas. Vamos a correr un poco para atrás en un ratito, así se ven bien las cartas. Perfecto, sacamos ahora Ojo Zen. Como siempre digo, esta es una lectura general. Conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu situación, a lo que estás viviendo y lo demás vuelve al universo. Porque es para otro Taurino o Taurino, ¿sí? Vamos Valis, así tenemos mucha, mucha data. Está. Bien. Dejamos acá, lo vemos al final para concluir la lectura. Vamos a empezar con la interpretación. Bien, vamos a decir los signos que están involucrados. Claramente con que seas Tauro ya es suficiente. Pero bueno, quizás tengas una conexión mayor. Ok, estamos viendo el signo de Acuario, el signo de Pisces, como expareja. Géminis. Tauro, con Tauro. Virgo, Scorpio. Eso sería en Leo. Bien. Ok. En cuanto a los sentimientos Tauro para esta quincena, segunda quincena de junio. Me sale en Arcano Mayor la estrella, ¿sí? Y, bueno, acompañado de las de copas. Las de copas son los inicios del amor. Inicio de algo romántico. El inicio de una relación, ¿sí? Al salirme de Siete de Oro, yo creo que esta persona está extrañando mucho la manera que tenían ustedes de conectar sentimentalmente, ¿sí? Llegaron a tener esa conexión. Y la estrella es la que claramente esta persona no perdió la fe con vos, ¿sí? Al contrario, la recobró. Creo que claramente es un corazón que no volvió a sentir lo mismo por otra persona. Y quizás estuvieron separados muchos meses, muchos. Pero creo que se viene el momento del reencuentro, ¿sí? Esta es una carta encima que habla mucho sobre una conexión quizás tierra-agua, ¿sí? También lo puedo decir como predicción o como situación que esté pasando. O sea, dos signos. Uno de tierra y uno de agua, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Creo que esta persona extraña cómo se amaban, ¿sí? Por las cartas que veo. Y es un corazón que claramente tiene fe de que van a volver a conectar, ¿sí? No sé qué pasó con ustedes. Si es una relación que está pasando por un caos ahora. Es una persona que te sigue amando. Está súper claro, ¿sí? Y si ya hace mucho tiempo que están separados, yo veo que se está preguntando. Sí, bueno, realmente, o sea, más que preguntando, yo diría que se está lamentando el haber perdido esta conexión, ¿sí? También habla de una persona de un apego emocional muy grande, que está claramente todavía con sentimientos hacia vos. Entonces, bueno, tiene un alelo muy grande que es que lo van a conectar sentimentalmente, ¿sí? En cuanto a los pensamientos, Tauro, yo veo que al salirme en la carta del arcano mayor de la muerte, que es la transformación, el cambio de raíz, esta persona está haciendo como un reset en su mente, ¿sí? Vemos que claramente si antes era una persona así muy dictadora o controladora o extremadamente celosa, creo que esta persona está diciendo, bueno, vamos a poner un freno a eso. Tengamos un cambio, una transformación y tratemos de que la próxima vez, si tengo la oportunidad de volver a conectar otra vez, ¿no? Diría lo que dicen estas cartas es que esta persona dice, bueno, si surge esa oportunidad, vamos a tratar de hacer diferente cuenta, diferentes resultados, ¿sí? Muy mental. El page de bastos, muchos bastos hay, ¿sí? Entonces, al ver tantos bastos invertidos, yo diría que vos es una persona que está reprimiendo las ganas de llamarte, de aparecer y de buscarte, o que está olvidando peleas muy fuertes que vivieron, ¿sí? Si te espía en las redes sociales, sabe de tu vida, sabe de vos, claramente, el page de bastos es una persona que te mira las redes de manera libre. Y sí veo que está como atrancado, ¿no? No va para adelante, ¿sí? Todos los caballos invertidos me salen. En las acciones a futuro, o sea, en el pensamiento te tiene todavía claramente, piensa en vos seguido y piensa y sabe de vos. Eso es lo que me dicen mucho las cartas, que continuamente sabe de cada cosa que subís, o posteás, o lo que fuese, está al tanto, ¿sí? Bien, entonces, al ver las acciones me vuelve a salir la estrella dos veces, me sale este arcano mayor, así que es la energía predominante de la lectura, Tauro. El caballo invertido, la unión invertida y los enamorados. Así que, a ver, para un porcentaje muy grande, creo que van a tener una conexión, ¿sí? No sé si se van a ver personalmente, pero sí van a empezar a full con las redes y con los mensajes WhatsApp, o lo que fuese, a empezar de nuevo a conectar, ¿sí? Y para muchos, esto va a tener que seguir esperando. Vemos acá que, al salirme la estrella, eso es lo que quiero explicar dos veces, creo que el mensaje del tarot de tu ex es el siguiente, que el agua bajo el puente ya pasó, que ustedes están por vivir una nueva, un reencuentro, ¿sí? Y ese reencuentro va a ser muy diferente de lo que estuviste pensando, porque claramente vos ya esa persona no la conocés, es una persona nueva que va a venir y te va a mostrar todo lo que evolucionó, así que, mi consejo es que ni evoques al pasado nada, que no recuerdes nada, que hagas nuevas vivencias, nuevos momentos, que eso es lo bueno de las segundas oportunidades, no volver a cometer los mismos errores, ¿sí? Así que, bueno, Tauro, si sos el porcentaje que habla y ve a su ex, por favor, dejame en algún comentario y contame si eso pasa, ¿sí? Vamos a ver la soyocen, despacio, es una carta que habla de tomarse el tiempo, que ya todo ese tiempo que pasó, que fue de evolución para ustedes, que igual te quede lo de paso a paso, que sigas, que no te tomes las cosas con tanta, tanta, tirarse a la pileta, no, de a poco, con los 13 de a poco, si son signos de tierra los dos esto ni es necesario decírselos, después lucha, realmente hay que luchar con los demonios de cada uno y evolucionar y no volver a cometer los mismos errores, conclusión, el mundo habla mucho sobre, que claramente son, todavía siguen unidos, cada uno siendo parte de su mundo, moralidad, el silencio, ok, y la madurez, bueno, vuelve a salir otra vez, así que, claramente estamos hablando de que se renueva la fe, acá, entre ustedes, acá se ve una persona que está dispuesta a darlo todo, ¿sí? y que tiene muchas ganas de hacer las cosas bien, bien, derechas, ¿sí? así que, bueno, dejame los comentarios si regresa tu ex, claramente con esta lectura te puedo decir que tienen que aparecer comentarios que regresa tu ex, si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa la campanita, compartí este video de algún taurino o taurina que conozcas, dame tu apoyo con tu like, si querés una lectura privada, ingresá en mi página web www.supernova-delmediotarot.com espero que te haya gustado esta lectura de segunda quincena de junio, Tauro, la verdad que veo muy prometedor un regreso acá y acordate que tenés tu gema, así afrontás toda esta situación con mucho, mucho valor y coraje, ¿sí? te mando un beso grande y nos vemos en el próximo video de Ex pareja, segunda quincena de junio, hasta luego